¿Cómo están muchachos? Yo los veo a ustedes muy bien Oye, te ha trabajado muy duro, ¿verdad? Creo que me les den una recompensa Que tapas de chicle A menos que crea que no han hecho un buen trabajo En ese caso se pedía Despedirlos Pero no quiero Así que relajémonos con un poquito de tapping Ahora vamos con un almuerzo bien rico Como tú has sido tan bueno conmigo Creo que te voy a dar dos bolitas La primera Y la segunda Pero no le digas nada ya que después se pone celoso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!